Sí, mirá Viviana, hoy estoy acá participando como vecino, como empresario, en representación de la asociación porque la invitación me llegó a nivel personal, vine a escuchar un poco la problemática que ya la conocemos y bueno, un poco lamentablemente se está dando lo que nosotros advertíamos hace más de 90 días de que la situación se iba a poner insostenible, tanto económica como anímicamente la ciudad está sufriendo y sufriendo mucho y la única certeza que tenemos hoy es lo que no va a pasar y mientras el puente siga cerrado, el comercio no se va a reactivar, mientras vengan tres vuelos por semana los hoteles no van a funcionar y la gente cada vez va a estar peor, todos los vecinos cada vez vamos a estar peor económicamente que eso es un poco lo que se advierte y es lamentable decirlo, pero es así los próximos meses no vemos, digamos, algo positivo que haga cambiar la realidad sino por lo contrario, se está empezando a agotar estos largos 9, 10 meses de estar sin poder trabajar Bueno, ojalá que tengamos noticias prósperas es difícil tal vez por como vemos y ya el gobernador anunció que el puente va a seguir cerrado hasta marzo incluso por ahí dijo febrero, marzo y eso provocó también la reacción de algunos vecinos que como vos decís, vive del turismo brasileño, de la gente de Brasil que viene a comer y a consumir acá pero bueno, vamos a conservar la esperanza antes de que se llegue a una medida fuerte Sí, Dios quiera que aparezca alguna posibilidad de volver a trabajar es importante también resaltar que en lo que es turismo, lo que es hotelería, hablar de marzo, estás hablando de julio porque por más que nosotros podamos comenzar con alguna flexibilización a vender a partir de marzo los turistas van a llegar recién en julio, o sea que faltan 7 meses muy duros por delante no quiero imaginar lo que sería si a partir de enero se cumple esto de que no esté más ATP como ya está confirmado, donde va a quedar mucha mucha gente sin ningún tipo de ingreso así que bueno, es comprensible lo que planteaban, es comprensible digamos esta reacción del resto de la ciudadanía y bueno, Dios quiera que se pueda lograr algo porque realmente son unas fiestas muy muy tristes ¡Gracias!